¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y el día de hoy les muestro cómo hacer un bizcocho de yogur relleno de arequipe o dulce de leche. Un bizcocho facilito de hacer, delicioso y perfecto para merendar. Lo primero será encender el horno para que vaya precalentando y luego colocamos en el bol de nuestra batidora 2 quintos de taza o 100 gramos de mantequilla sin sal, una taza y media de azúcar y una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a batir estos 3 ingredientes por aproximadamente 5 minutos a velocidad media alta para que creme bien la mantequilla con el azúcar. Esto también se puede hacer con una batidora eléctrica manual. Mientras se está batiendo podemos tamizar los ingredientes secos en otro bol. Colocamos sobre el colador 2 tazas y una cucharada de harina de trigo todo uso. Le agregamos media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita y media de polvo de hornear. Si se está usando una batidora manual este puede ser por supuesto el primer paso y se tienen entonces ya reservados los ingredientes secos bien tamizados y mezclados para que todos los polvos de hornear y bicarbonato se mezclen bien en toda la harina. A continuación cuando se hayan mezclado bien el azúcar y la mantequilla vamos a agregar 2 huevos a temperatura ambiente. Es importante que estén a temperatura ambiente porque así se mezclan mucho más fácil. De vez en cuando es importante que utilicemos nuestra espátula para asegurarnos que todo se está mezclando bien en el fondo y los laterales del recipiente. Y así podemos seguir mezclando para asegurarnos que vamos a tener una mezcla homogénea al final. Agregamos el segundo huevo y esperamos a que este se incorpore perfectamente y a continuación vamos a agregar los ingredientes secos a la mezcla pero para ello vamos a bajar la velocidad al mínimo. Vamos a agregar los ingredientes secos en 3 partes por lo cual agregamos ahorita un tercio de la cantidad completa de los ingredientes secos y los vamos a alternar con 3 cuartos de taza de yogur natural pero también lo vamos a dividir. Estos 3 cuartos de taza los vamos a separar en dos mitades, agregamos la primera mitad ahora, luego otra vez un tercio de harina con ingredientes secos y luego agregamos el resto del yogur y el resto de los ingredientes secos. Esto lo que hace es que sea más fácil el mezclado, no se creen grumos y también evita que se forme gluten en la masa lo cual la mantiene una masa suave que va a dar como resultado un bizcocho esponjoso y suavecito. La lista completa de ingredientes por peso y por volumen la tienen abajo en la descripción del video donde dice mostrar más. Y una vez incorporada toda la harina y el yogur, esta es la consistencia que nuestra masa debe tener. Ahora la vamos a pasar a un molde preparado con mantequilla y harina, en este caso es un molde de 25 cm de diámetro y con chimenea. Colocamos 2 tercios de la masa en el molde y a continuación le vamos a colocar el dulce de leche, manjar o cajeta, depende de como se conozca en su país. Yo lo coloqué en una manga pastelera solamente para que me fuera más fácil agregarlo. Vamos a procurar que no toque los bordes ni exteriores ni centrales del molde para que podamos cubrirlo por completo con el resto de la masa que tenemos. Como es una masa bastante espesa, vamos a ir colocando pequeñas cantidades alrededor de la circunferencia del molde y luego con una cucharilla distribuimos bien hasta cubrir toda la parte del dulce de leche. El horno ya debe estar precalentado en este punto y vamos a llevar nuestra torta a hornear 40 o 45 minutos dependiendo de su horno. Mi bizcocho estuvo listo exactamente a los 45 minutos, un palillo insertado salió completamente limpio y bueno ahora lo vamos a dejar descansar por 15 minutos antes de desmoldarlo. Puede que pasados los 15 minutos el molde aún esté caliente así que tengan cuidado al desmoldar. Vamos a desmoldar sobre una rejilla para que así cuando el bizcocho se continúe enfriando no genere humedad en la base. Y así ya está listo nuestro rico bizcocho. Vamos a dejarlo enfriar por completo una hora, una hora y media aproximadamente necesita y luego de manera opcional se le puede cubrir con azúcar glas al gusto o también si ustedes lo prefieren pueden colocarle más dulce de leche en una capa por arriba. Y como siempre a continuación les voy a mostrar el corte que queda de este bizcocho. Es muy muy rico, muy esponjoso, suavecito y se puede ver la capita de dulce de leche o arequipe. Espero que se animen a prepararlo, espero que les haya gustado la receta. Muchas gracias por suscribirse y darle like a este video. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!